...trorengando en ese pogo... No, todo, me pedía a todos y todos vinieron... ...salvo el marido de Marciala Coronel que nunca me vino a saludar... ¡Oh, no! Pero... Bueno, pero vos sabés... Sabés lo que es el muchacho jodido... Sí, sí, sí... Ya casarte con Coronel tiene que ser un tipo jodido... Me pareció como muy desubicado... No, porque hoy justo le dije... ¿Sabés que no? Mi marido está avergonzadísimo porque no tuve un minuto para no invadirte y presentártelo... ¿Viste? ¿Qué te iba a decir? Pará, te presento a mi marido... Está bien, vos no te perdés nada... ¿Qué tipo común? Trae cualquiera de ese marido de ese colonel... No, no está poco... No, 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 no... Y la verdad que se quedó re mal porque dice... ¿Cómo puede ser que me fue el casamiento y no salió? No pasa nada, es un casamiento donde no para, ¿viste? Que yo, qué sé, yo saludaba, quería atender a todos, quería saludar a todos, quería ser amable... Pero seguro que alguien se me pasó, digo... Ayer mis amigos me decían, Pipeta, mis amigos me decían... No quería ni ir al baño, ¿viste? Porque te quería perder de algo... Bueno, yo me meé encima... ¿Vale a vos? Valió la pena, valió la pena... El charco ese era tuyo, el charco... Y yo más allá que no vi mucho ayer el programa porque estaba ensayando, pero que vi que estuvieron todos los organizadores, las chicas, las Weed Planner... Weed Planner... Weed Planner... Pero estaba tan tranquilo porque... O sea, sabía perfectamente todo lo... Después nos sorprendíamos con las decoraciones, todo, pero todo salió como queríamos y nos sorprendieron mil cosas... Y una de las cosas que pasó en el casamiento que Paula no lo sabía, que era sorpresa para todos, era el video que hizo con Ciro... Que todos pensaban que iba a aparecer Ciro a cantar porque fue muy divertido... ¿Cómo habla de vos todo ese video? ¿Por la producción? ¿Por haber conseguido a Ciro? Porque Ciro no te hace nada, nunca te lo hace... Ni loco... A parte de esto previo, yo lo veía escribir y digo, ¿qué haces? Nada... Porque él siempre está escribiendo, tiene su cuadernito donde algo se le ocurre, típico de productor, creo, ¿no? Que agarra, que de repente le vienen ideas... Él siempre tiene en su mesa de luz un cuaderno y todo el tiempo está escribiendo... Y cuando estaba adaptando, no sé, cuando estaba en temporada, todo bueno, pero digo, ¿ahora qué está haciendo? Que escribe y escribe... Contanos bien lo de... Contá primero cómo era el clip para la gente, porque lo vimos 250 personas, nada más... El resto de la población no lo vio ni lo va a ver... Eh... no, no... ¿O lo podemos poner en algún momento? Sí, lo vamos... Preguntale a Ciro si lo vamos a poner acá... Tenemos que preguntarle... Porque te digo, la verdad es... Es genial... Yo por eso le dije y le dije que iba a ser un video que iba a ser para la fiesta, nada más... Y el video empezaba yo saludando a todos y diciendo... Que bueno, espero que la estén disfrutando... Esta fiesta maravillosa... Como ustedes saben, a Paula la conquisté cantando... Hasta ahí un plomo de... Un plomazo, un plomazo... ¿Qué hace? Con un bombo atrás... Sí, con un bombo atrás... Así que ahora voy a cantar un tema que para nosotros es muy significativo... Que se llama Insisto... Y va a ser acapella... Entonces empecé a cantar... Y ya era raro, ¿viste? Era como, ¿qué está haciendo? Y cuando empiezo a cantar... Ya borrán el bochorno, si vos te vas a poner a cantar un tema de Ciro, Dios mío... Y ya está... Alguien que le diga que no... Y aparece Ciro y se sienta... Pero en silencio, eso fue... Agreta, muy agreta a propósito jugado, ¿no? Con lente de sol, agreta y lo mira y empieza... No, no podés cantar y me agrede todo... Era la consigna del video que armamos con Ciro... Era que él era un rockero mala onda y yo vergüenza ajena... Aparte dice... No me invitaste a tu casamiento... Silencio... Silencio... No, fue maravilloso... No, fue maravilloso... De Gag... Pero... Y yo le... Cuando lo pensé, le dije a Flavio, que fue el que nos vino a grabar el video... Le dije... Los silencios acá van a valer oro... Sí... Ya lo había pensado desde antes de grabarlo... Y Andrés se copó... Un genio... Un genio... Y después terminó andando... Yo me voy y le mando un mensaje a Paula como que está enamorado de ella... Sí, no, fue genial... Insisto, se la dedico a ella... Y aparte terminó el video y viene Gaby Fernández y me dijo... Hizo 15-8 de rating... Fue el pico... Tremendo... Fue el pico... 15-8, ¿no? Hizo... Una locura, una locura... Casi 16... No tenemos 16... Hablemos un poco de la secta del colecho... Cosa que me enteré yo ayer en Showmatch... Para, secta del colecho es título puesta por Marcea Hugo... Claro, pero no es secta... ¿Cómo es eso? Ya quedó... Ya quedó... Ya quedó... Yo voy a un... Voy a un lugar donde se prepara la mujer para... No, es un lugar para la mujer embarazada... Donde se hace gimnasia... ¿Hay velas? ¿Hay algún altar? No, no... No hay un lugar de gimnasia... No hay una oveja que de repente hay que sacrificar... Nada raro, ¿no? Es un lugar donde hice toda mi preparación para el parto... Donde alguno hace gimnasia para llegar bien al parto... Sí... En donde te prepara, donde te explica lo que va a pasar... Para que uno pueda tener un parto respetado... Nunca fuiste vos... No, pero Vicky sí vino a casa a darnos el curso de preparto... Vicky es la secla... La mormona, la jefa de... La... La... ¿Cómo... ¿Cómo por la...? La... La cacique... La pai, la pai... Es la pai... La mai, en ese caso... Pará, igualmente yo quiero decir algo... Es verdad que Tati dijo... ¡Adi Anchi! ¡Adi Anchi! ¿Hizo así? Yo seguí mi instinto, no es que yo hice algo porque alguien me lo dijo... Simplemente seguí mi instinto, nuestro instinto... Yo tengo un instinto maternal, él no tiene ningún instinto maternal... No, no, gracias a Dios... Claro... Y gracias a Dios tuve alguien que me dijo que lo que yo estaba haciendo y lo que yo iba a hacer con mi hija estaba bien, ¿no? Que era algo como que era pésimo meter a la chica en la cama, darle teta libre de manda cuando ella quiera... No, pero antes ya venía con el bebé, venía con tipo un útero... Pero eso creo que se le explica a todos cómo iba a salir... ¿Vas a acordar a la película de los fuckers, Robert? Busca la imagen que está con las tetas postizas para... No, pero eso fue muy... A tribu, secta... Chicos, tribu, secta... Son sinónimos... ¿Quién trae algún día todas las chicas de la tribu? Me imagino a la gente... Me imagino a todas... Indio hacer barullo... Indio tener... La tribu, me da no sé qué... Esto pasaba ayer en Showmatch... La secta del colecho bautizada por Marcelo Tinelli... Y obviamente ese nombre no se va a sacar nunca más, mira... ¿Qué tal esa mañana tremendo? Ahí después de esa noche... La niñera me falló a las 12, me mandó un mensaje... No, pará, pará, te pido por favor una sola cosa... Decime que no fue Oli a dormir con ustedes... Porque te juro... ¿Hago un pozo acá? No, no, no... Por favor... La niñera me falló... Se quedó una amiga gracias a Dios... Oye, quedó con Oli en el otro cuarto... Listo, chao... Olvidate... Ni me hablé, olvidate... Si llora, clavale una meme... Perfecto... Toma meme, Olivia... La amamanté... La dejó dormir... Eso, eso, nueve menos cuarto de la mañana... Mientras el otro lo tenía a medio pedo... Ya estaba durmiendo así... ¿Habitación contigo o la habían mandado...? No, pegadas, pegadas... ¿Por qué no la mandaste a la otra punta del mismo piso...? Total, viene la amiga... ¿Tu amiga camina? Sí... ¿Qué dice, Marcelo? ¿Qué pregunta? No sé, digo... Por ahí qué sé yo... Viene con un carrito con rulemanes... ¿Tu amiga tiene celular? Sí... Por eso hoy en día no es que la estés mandando... Que yo necesito tenerla cerca, esa es el tema... Esa noche... Esa noche yo creo que hay otras cosas más importantes para tenerla cerca... O sea... Por el bien de la pareja... Mirá, te miro a los ojos y te lo digo... Sabés que no estoy jodiendo... Por favor... Por ese pibe... Por nuestro amigo... Por favor... Una manera de cuidarlo es... Anda largándola... Un nuevo método de crianza... Que se llama crianza con apego... Que está buenísima también... ¿Quién te lo dio? La crianza con apego... No... No, porque un día se te viene el desapego con el marido... O sea... ¿Soldá? ¿Quién te recomendó el curso de crianza con apego? Una chica que me ayudó en el preparto... Vicky Segui... Vicky Segui... ¿Y cuánto hace que se paró Vicky Segui? Vicky Segui... No seas malo... Che... Llegarse con apego... Significa que la tenés hasta cuando... ¿En qué momento? Sí... 14, 16 a la larga... Ya sale del cuarto... Hasta que ella quiera... Lo decide ella... No... Dígame qué joda... O sea... Que hay que esperar que hable... Por lo primero... Lo primero que hay que esperar que hable... Para después preguntarle... ¿Qué te parece vos? ¿Estamos bien así? Lo único... Mamá la curita... Ya no me entran las gambas... Alargarme la... Después hay unas camas que se fabrican... Que son camas de colecho... No... 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 Cama de colecho... ¿Cómo es? Una extensión de la cama de los padres... Si siguen... Por ejemplo... Segundo... Tercer hijo... Los colchones se siguen agrandando... 72 cuna... Una a la derecha... Otra izquierda... Otra adelante... La naturaleza sabia... Un árbol... Sí... No me empecé a hacer el verso de la naturaleza... Que venimos de los monos... Si no estaríamos todo así... Un árbol... ¿Cuándo larga el fruto? ¿Qué tal? Un árbol... ¿Cuándo larga el fruto? En serio... Estás en una secta... No... 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 Estás en una secta... Decime cuál... La secta... Del colecho... El colecho... El colecho... La secta del colecho es jodida... El templo de la iglesia del colecho... El jugador... Te van y dicen... Nosotros... Vengamos todos los chicos en la cama... Sí... Todos con el colecho... Sí... ¿No quieren cambiar de pediatra? No... Porque el pediatra está en contra de esto... El pediatra está en contra... ¿Quién te lo recomendó? ¿Esta chica seguí? Es buenísimo... No... Seguí sin verla... Por favor... Tratá... Tratá de... En serio... Pará... ¿Vos no dormís nunca con Lolo en la cama? No... Lolo duerme en su cuarto... ¡Qué genio! ¿No se puede armar algo para sacarla de la casa? Uy... No está... No estamos en condiciones por ahí... De ir sacándola... Porque además se están llevando mal... Paula y Oli... Durante la madrugada... ¡No, no, no! Es que el que termina así... Y ahora terminaban las piñas entre ellas... El otro día le dije que parecía... Dos chicas... ¿Viste policías en acción a la salida del boliche? Y ella parecía... Se llevan mal... Discuten... Porque Polly quiere la teta... Y ella dice... ¡Ey! ¡Anda con papá! Y yo estoy ahí... Va a ser duro igual... El desarraigo va a ser duro... Pero bueno... Muy bien chicos... Muy divertido... Ilegal... Ilegal... Para la idea... Por ejemplo él se va... Nosotros nos quedamos durmiendo... Y nos deja cartitas... ¿Quién? Pepe... Nos dice cartitas que dice... Chicas... Espero que arreglen sus problemas de la noche... Los ama Pepe... Tremendo... Discuten... No, a la mujer le pasa lo mismo con esa etapa... Quiero decir algo... Que el colegio también es para que los padres descansen... En vez de estar toda la noche levantándote al cuarto al lado... Para que el chico aprenda a dormir solo... Nosotros dormimos 14 horas de corrido... Por eso le decís que sí al colegio... Espérame... Hoy Olivia se levantó a las 12 y media del mediodía... Si al colegio... Colechemos toda la vida... Ya está... ¿Quién nos va a aguantar levantándome a las 7? Me suena raro... Colechemos... Colechemos toda la vida... Está bonito... Chicos... Olivia no solamente duerme en la cama... Sino que duerme arriba nuestro... De repente va un ratito arriba de él... Un ratito arriba mío... Arriba mío no puede... No quiere... No... Si está... Te vamos a hacer un millón... Si lo pasás... Igual... Yo... ¿Hasta cuándo es esto? Hasta que ella quiera... 15 años... Hay un estudio que... No... Pero está demostrado que los chicos siempre se pasan en la cama... ¿Quién no se ha pasado en la cama de los padres? A los 4 o 5 años... El chico que duerme con sus padres... De bebé... De grande no se pasa de la cama... Ahora te pregunto... Cuando ella quiera antes... ¿Y si ella no quiere nunca? Que quede con nosotros... En algún momento va a querer... Va a querer... En un momento va a querer... Va a querer... Me encantó... Es la ley de la vida... Es natural... Ella es la excepción de la vida... No... En algún momento... A los 15 va a querer dormir sola... Cuando sea un chabón... Me encanta dormir con ustedes... Bueno... Quedate... Y con... Francisquito... Jorjito... No se los otros hijos que tengan... Si... Los 3 o 5... No... Pero ya... Igual está cada vez más grande... También es incómodo... Te das cuenta que va evolucionando... Pero bueno... ¿Cuándo compran el aplique para el colchón? Cuando lo... No entra el aplique... ¿A dónde va el aplique? No entra en la cama... ¿Qué cosa? El aplique del cole... La mesita esa... No, pero no vamos a quedar en esa casa todavía... Vamos a tener una casa más grande... Si... Bueno... Pero... La nena sigue creciendo... Y vos... La semana que viene te mudás vos... Mirá... En marzo tienes pensado... Iremos bien... Ahí está... Mirá... Ah... Mirá... Eso es lo que agregan... Es una extensión de tu cama... Esto se usa mucho en Estados Unidos... Si... Y es muy seguro... Y es muy seguro... A ver... A ver... A ver... A ver... Pero ves que... Es práctico... Porque... Es una cuna... Es una cuna... No está bueno... Yo no me imaginaba que era así... Está bueno... Es como un sillón... Un puf... Claro... Si... Está lindo... Interesante... Está muy bueno... Lo que pasa es que claro... Ahí ese bebé tiene 6, 7 meses... Cuando tiene 2 años... Está más grande... Bueno... Pero la mía tiene 1 ahora... Veremos en un año... 1 en 2 meses... Y a los 12 años tiene 1... Bueno... Vamos a ir viendo... Vamos a ir viendo... Ay... Los padres se obsesionan con... Que el chico tiene que ser independiente... Esto es genial... Esto es genial... Esto es genial... A ver... La anterior... Ahí está... Mirá... Eso va a ser tu pieza... ¡Esta tenemos que comprar! ¡Habla! Pará... Marianita es de mi secta... Totalmente... Sonar de mi secta... 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 A los 6 meses tienen que aprender a dormir solos en un cuarto... Si... Mentira... ¿Por qué buscar la independencia de una criatura que necesita del honor de la madre? No, no... ¿Qué pediatra? A mi mi pediatra me dijo otra cosa... No, no... Pero ahí cometes el error... Vos no podés... Cada uno tiene su método... Totalmente... Y hay que respetarlo... Yo respeto el método... Menos el tuyo no es respetable... ¿Por qué no? Salvo ese... Salvo ese... Yo puedo refutar tu teoría... Pero no hay que refutar... Cada uno, eh... Pero me están refutando la mía... Claro... Pero no... No hagas lo que ellos hacen con nosotros... Es verdad... Es verdad... Ahora... Preguntoles... Voy a tocar un tema cabroso... Chicos... Disculpenme... Si... ¿Cómo vamos a llevar este verano? Teniendo en cuenta que Paula Chay va a estar en Constitución... Conduciendo este prestigiosísimo programa... Si... Si nos fueran 80 eras acondicionado... Y este... No olvidate... Conviví con el calor... Vos vas a venir así... Obvio... Yo soy un profesional... Vos vas a venir así... Vestido en el verano... Con 38 grados... Nosotras todas en bikini... Claro... Nosotras los que nos tenemos en bikini... Usted va a estar en Carlos Paz... Con Casa Fantasma... ¿Incompárona a Benjamina Madeo? Benjamina Madeo... Muy bien... Vamos, sí... Muy bien... Hermoso... Hermoso... Benjamín... 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 Usted... Lizzie Tagliani... Emilio Dici... Freddy... Y Luciana Salazar... ¿Va estar? Ah... Que le encajo... En el Holiday... Lourdes Sánchez... ¿Lourdes Sánchez? Virginia Gallardo... Y... Una sorpresita más... Llegando al verano... Llegando, llegando... A ver quién... Dale, dale... No va a dar... ¿Quién? ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¿Quién? ¿Laurita Fernández? Dale, ¿quién? No, lo puedo decir al aire... ¿Quién? No, no, vamos a tratarse de creteando todo... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Me gusta esa incorporación... Pero... Jala, toda esa gente para suplantarme a mí... Es terrible... Si no eras vos solo... Si no eras vos, claro... Si no eras vos y Pedro... Si no era casa en la historia... Bueno, casa con muchos efectos... Muchos efectos 3D... Si... Digo, la película 3D... ¿Película 3D? Que eso ya lo habían hecho más imposible... Ya lo habían hecho... Los efectos visuales... Que también lo hicimos el año pasado... Si... Los decadentes... Todo... ¡Ay, qué copado! La música los decadentes... Si, si, si... Puede ser... Sí, algo más o menos... ¿Cómo nos barcaron los decadentes que no fue...? Si, me escribió... Me escribió Cucho... Me escribió... Estaban apenados... Si, si... Más voz... Pero muy bien Agaporni... Agaporni la rompió... Agaporni fue... No, no, no... Pero si... Además por el afecto... Somos amigos de... Muchos de los decadentes... Y bueno... Fue... Fue la cosita que faltó... Pero Agaporni la... No, la rompieron... Genial, genial... Bueno... ¿Y vamos abajo con el pueblo? Ya se quiere ir... Vamos con los... Vamos con esto... Con esta gente fea... Venite con el pueblo, Pedro... Olorosa... Señores... Pedro Alfonso con nosotros... Un aplauso para ellos... Te peones... Ay... Dios mío... Dios mío... Bueno... Así que... Y no me respondieron... ¿Cómo van a hacer con el tema este... De Carlos Paz... Mar del Plata... Van a viajar... Vas a venir acá... Carlos Paz... Mar del Plata... Mar del Plata... Mar del Plata... Carlos Paz... Constitución... Vamos a ir manejándolo... Vamos a ir... Vamos a ir... Minuto a minuto... Minuto a minuto... Sí... Tiene que arreglar ella acá... Con las autoridades... A ver cuántos días... ¿Sabes lo que soñé ayer? ¿Qué? Señora, señores... A ver... Que lo llamaba el Chato... Llorando el 15 de enero... Y le decía... Chato... Extraño mucho a mi marido... Me quiero ir... No sé si me quiero ir... Era Chato... Extraño mucho a mi marido... Pero va a pasar eso... No, lo voy a extrañar mucho... Lo voy a asesorar... Pero... Espero que me llame a mí... No al Chato... ¿Puedo saber qué te decía el Chato? ¿Para qué? No tenía desenlace... Era Chato... Yo me acuerdo que en el sueño... Extrañaba mucho... Y como que era insostenible la situación... Y el Chato decía... Acá está... Ahí te lo paso... Claro... Qué obsesión el Chato... Pero yo me quedé dormida... En una siesta... Y le digo a Vincent... En una siesta... Y le digo a Vincent... Por favor... Avisale al Chato... Y me dice... ¿Qué? Yo nada... Yo te cuento una cosa... Yo trabajé en Videomatch... En los 90... Once años... Nunca pude tener pareja... Yo tuve pareja... Con Mónica... Me puse en el novio... Cuando dejé Videomatch... ¿Qué quiere decir? Que el Chato es un rompehuegos... Es una cosa que te taladra... Te taladra... Te taladra... Y no tenés tiempo... O vos eras un pirata... No... Y era otro Chato... Era otro... No... Este es peor... Este está mejor... Y ahora... Está más también... Pero ustedes rompen la regla... Porque se pusieron de novios... Bajo... Bajo el ala del Chato... Inagurando... Totalmente... Totalmente... No... No... Vamos a ir hablando... Yo tengo los lunes libres... A ver... A eso me refiero... A eso me refiero... Es una obsesión en su vida... Pero Pobla va a poder viajar... Quizá los fines de semana... Si... También veremos que pasa... Capaz que... No sé... Quien te dice... Te puedo hacer de movilera... Ya en Carlos Paz... Una semanita... Te vuelvo... Te hago los programas... Voy... Vamos viendo... Chicos... ¿Puedo hacer móviles desde Miami? Yo... Hago móviles de Miami... Ojalá... Vamos a ir viendo... Vamos a ir viendo... Yo voy a... ¿Sabes qué bueno? Que hago unos móviles con Miquel... Ya para... Escuchame... Podemos montar... Podemos montar... Un estudio en Carlos Paz... Sí... Me llevo a mitad... El equipo para allá... Y ustedes se quedan otra mitad acá... Pará... 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 Hizo así... Pero... Disculpame... Disculpame... Para eso... Hacemos eso... Desde Carlos Paz... Hago también... Casa Fantasma... ¿Y por qué no? ¿No podemos trasladar a Carlos Paz? No es lo mismo... Esto es un estudio de televisión... Y si no... Esa mitad se va a Carlos Paz... Y nosotros nos vamos a Miami... Claro... Este calor de constitución... Abajo de la autopista... No... Yo estoy chocha... Que el programa ha sido todo el verano... La verdad que... Quiero cuidar mi lugar... Que estoy chocha de hacer este programa... Iremos viendo... La realidad es que cada uno... Tiene trabajos diferentes... Él le va a tocar hacer teatro... Yo te digo... La familia no se va a separar... Vamos a hacer todo lo posible... Obvio... Para estar... Seis días a la semana... Yo me siento un viejo... Porque todo lo que a ustedes le pasaron... Yo ya lo viví... Por eso te lo estoy diciendo... El casamento me pasó... Conduciendo el programa... Me pasó esto que les pasó a ustedes... Que mi mujer hacía Temporal Campos Paz... Yo conducía este show... Y viajaba todos los fines de semana... Lo hemos hablado por la cámara... Pero ya que estamos hablándolo... Lo digo... Es una tarea ardua... Si... No vas... Pero está bueno... Está bueno... Porque ese fin de semana... Te desconectas... Pero... Y pasa rápido... Si... Obviamente... Pasa rápido... En marzo... Vamos a hacer una linda luna de miel... Seguramente... Ay... Que lindo... Si no tengo que grabar nada... Ah... Si no es por accidente... No vamos a bailar... Si no es por accidente... Si no es por accidente... Ya... ¿De qué conduce... Si no vamos los tres... Es verdad... Es verdad... Es verdad... Todo se va acomodando... Todo se va acomodando... Todo se va acomodando... Como dice... Un viejo conocido... Filósofo Freddy Villarreal... Los melones en el camión... Se van acomodando... Hoy yo voy a decir... Los huevos... No... Eso se rompe... Miremos bien... Si... Queremos decirle... Que se nos cortó canal 13... En la señal... Todo... En todos los cables... En todos los cables... Entonces es que no... Entonces es que no... Entonces... No hay nadie... Ah... Ya volvió... Ya volvió... No... 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 Ah... Volvió... Si... 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 Que lindo que está... A los reinadores también... A... No... Los extras no... Por favor... Es buenísimo como refrescada... Lo podemos tener todo el verano... Gaby... Por favor...